Hola a todos, estoy conduciendo el nuevo Mercedes Clase E en su versión descapotable o cabrio que parte de unos 64.000 euros. Es uno de los mejores cabrios del mundo y lo dice alguien que tiene especial predilección por los cabrios, con lo cual esto no sé si es bueno o es malo, pero ahí está. Os puedo decir sin ningún pudor y sin ningún miedo que yo prefiero un cabrio a un Coupé. Para vosotros, la rigidez estructural, el paso por curva, el segundo S que podéis ganar en un hipotético caso, en un hipotético circuito, en un hipotético momento de carreras. Con este coche lo tienes. Este coche tiene una rigidez espectacular, tiene un paso por curva espectacular, tiene una rigidez o una resistencia a la torsión espectacular. Para vosotros el Coupé. Y os digo más, dado que no nos dejan correr, al menos, podemos disfrutar. Y es que para mí la conducción de un coche descapotable es satisfactoria, es plena satisfacción. La conducción de un coche descapotable te da otras sensaciones. Te da sol, viento, te da frío, te da calor, te da contacto con el entorno. Si te gusta, lo amarás. Y si no te gusta, puedes llegar a apreciarlo, pero nunca serás feliz teniendo uno. Este Mercedes Clase Cabrio te va a dar todas las satisfacciones posibles de un descapotable. Además, tiene cuatro plazas, con lo cual podrás ir acompañado. Se pone y se quita la capota en muy pocos segundos, exactamente, no lo sé, en unos 20, 22 segundos. Con solo pulsar un botón y si previamente hemos habilitado el espacio para el maletero. Lo podemos realizar hasta 60 km por hora. Por ejemplo, ahora mismo vamos a 50 km por hora. Es decir, en ciudad, en plena castellana, podemos circular al ritmo del resto de coches y poner la capota, solo pulsando un botón. Viene. Ya está. Es otro coche. A mí, simplemente tirar del botón y que el techo desaparezca encima de mi cabeza, me pone una sonrisa en la cara. Este momento. Este momento en el que veo que no hay techo encima de mí. Para mí, ese es realmente el valor del coche. El valor de un descapotable. Con este coche vais a tener muchas satisfacciones en ciudad, en carretera de montaña o en autopista. Y también os digo que ir a 120 en una autopista descapotado no es lo mejor del mundo. En una carretera de montaña es donde verdaderamente disfrutaréis de este coche. Porque, como decíamos antes, tiene una rigidez estructural espectacular. Como decíamos, este coche te puede dar muchas satisfacciones. En ciudad, en carretera de montaña o incluso en autopista. Aunque también sabemos que ir a 120 en un coche descapotable por autopista no es lo mejor del mundo. El entorno mejor para este coche es una carretera de montaña. Entonces encontraréis un coche que pisa la carretera con gran aplomo. Tiene una estabilidad enorme. Tiene una rigidez estructural grandísima. Tiene un paso por curva espectacular. Incluso a ritmos altos. Y ahí es donde se nos olvida todo. Vamos descapotados, a cielo abierto, disfrutando un poco del viento, disfrutando un poco del sol. Carretera de curvas con un coche que responde perfectamente. Poco más se puede pedir. O en mi caso, nada más. Además, este coche tiene un sistema por el que crea una especie de zona libre de turbulencias en el habitáculo. Tiene un deflector que se levanta aquí en el parabrisas. Y otro en la parte trasera, tras los reposacabezas traseros. Y crea una especie de zona en la que el viento pasa por encima. Teóricamente funciona. Y a más de 120 funciona. ¿Qué queremos decir? Que necesitamos ir a bastante velocidad para que esta zona de baja turbulencia se genere por el paso del coche a través del viento. Con lo cual, en España, a 120 apenas lo vais a notar. Está especialmente indicado para los pasajeros de las plazas traseras. Y os decimos por varios testigos que no se nota mucho. Algo que queremos destacar son los asientos que lleva. Encontramos más tecnología en estos asientos que en todo un Dacia Sandero. Son calefactados, ventilados, sueltan aire por aquí detrás. Tienen un montón de posiciones. Aunque algo que no nos gusta es la manera de mover el reposacabezas en profundidad. Tiene aquí un botón. Y si te aprendes a usarlo, al final lo consigues. Pero casi te tienes que bajar del coche y mover el reposacabezas como si estuvieras estrangulando a alguien. Es algo que deberían mejorar. Son detalles que no nos acaban de gustar en un coche como este. También está el Head-Up Display, que es uno de los caprichos más útiles que podéis tener. Pero su ubicación está o muy arriba, es decir, muy en el medio, con mucha interrupción en nuestro campo de visión, o muy abajo, con lo cual corta información que nos da. Y aparte, cuando subimos cuestas y llegamos a un rasante, lo tenemos justo delante de nuestro campo de visión, incluso cuando lo hayamos situado muy abajo. Con lo cual, no acaba de estar bien conseguido. Nosotros lo hubiéramos puesto más abajo incluso, o incluso que se pudiera poner bastante hacia la izquierda, para tenerlo a la vista, pero sin que nos esté dando de frente o tan abajo. Algo que nos gusta mucho, aunque os tendréis que acostumbrar, es la dirección. Es muy directa, incluso en el modo más confortable de conducción. Esto hará que enseguida entre el coche en la curva y tengamos que hacernos a él. Según donde vayáis sentados, si vais sentados muy delante, es muy posible que apoyéis el codo en este botón, que es el que sube y baja los cuatro elevalunas. Con lo cual, es posible que, de cuando en cuando, le deis a los elevalunas y se bajen sin querer. Para quitar y poner la capota, lo primero es tener habilitado el espacio en el maletero. En este caso, se hace pulsando un botón. Se baja la cesta y queda reservado el sitio para la capota. Luego, y hasta 60 kilómetros por hora, se pone y se quita con este mando, todo eléctricamente. Y nada, a disfrutar. Si nos damos prisa, subimos al coche y se cierran solas. Incluso si nos bajamos, también se cierran solas. Lo único que si no estamos hábiles, nos pillan los pies. Cerramos esta prueba con algo que no nos explicamos. Tenemos un cochazo, un verdadero cochazo, como hemos visto. Pantallas digitales, asientos de cuero, calefactados, capota de tres capas, aislamiento, rigidez. ¿Y le damos al limpia parabrisas? ¡Y llueve! A ver cómo se lo explicas a una señora. Bueno, gracias por tu atención. Esperamos verte por aquí de nuevo. Suscríbete si no lo has hecho ya en este canal. Y nada, gracias. Un saludo. ¡Hasta luego!